Básicamente, esta es una propuesta que está destinada a profesores y alumnos de la Facultad de Derecho, con miras, por un lado, a incentivar todo lo que sea la actividad extensionista dentro de la Facultad, que ya tiene bastante trayectoria en eso. Tiene como objetivos, como había mencionado la profesora anteriormente, que se puede articular las actividades de extensión con las actividades de docencia e investigación, fundamentalmente viendo cuáles son los aportes que se pueden hacer desde la docencia y desde la investigación a las propuestas de extensión que puedan ser pensadas, diseñadas, armadas, en vistas a la convocatoria 2018, que surgen en el ámbito de la Secretaría General de Extensión en Universidad y en Medio. Bueno, en principio, el programa Universidad en el Medio es un programa que hace mucho se creó en el seno de la universidad, donde se financian proyectos de extensiones, que depende de la Secretaría General de Extensión Universitaria, donde docentes, graduados, alumnos, no docentes, pueden participar de un proyecto en el cual llevan el saber científico hacia la sociedad. Generalmente, destinatarios, que son grupos vulnerables, como comedores o instituciones, digamos, públicas, que puede llevar adelante como receptor, digamos, de estos programas que son financiados por la universidad dentro de una convocatoria, en la cual hoy está abierta, y venimos a acompañar también la iniciativa, digamos, por medio del decano Mario Villegas, de poder hacer un taller abierto para los docentes, alumnos, graduados, digamos, que quieran conformar o quieran saber cómo se arma un proyecto para poder ser financiado en el programa Universidad en el Medio.